En el encuentro realizado con dirigentes del Consejo de Juventud, la Secretaría de Planeación llevó a cabo la socialización de la propuesta de espacio público y parques donde podrían asentarse construcciones deportivas extremas como el Parque de la Udra. El objetivo de esta reunión era, en el tema de espacio público que el Plan de Ordenamiento Territorial plantea, ser un poco más específicos con respecto a algunas demandas que la población tiene específica en temas de deportes extremos. Estos requerimientos o inquietudes que tiene esta población de jóvenes tienen cabida dentro del Plan de Ordenamiento y les explicamos un poquito la localización que se ha dispuesto de parques y cómo estos parques tendrán dentro de sus posibles tratamientos o usos compatibles la posibilidad de que también los deportes extremos tengan compatibilidad con lo que se plantea. El POT plantea una serie de parques y espacios donde niños, jóvenes y todas las personas podrán disfrutar de la ciudad. Bueno, me parece muy interesante, muy bueno que en el Plan de Ordenamiento Territorial se ofrezca o se plantee la posibilidad de que los suelos sean aptos para la infraestructura, la construcción de infraestructura adecuada para los deportes extremos porque en Pasto y en todo el departamento de Nariño no existe un solo espacio en donde los jóvenes que practican estas disciplinas puedan practicarlas con libertad. Lo que buscamos principalmente es conseguir un espacio adecuado para la práctica de los deportes extremos ya que Pasto no tiene ningún lugar así para practicar, siempre nos molestan donde practicamos, en los parques que improvisamos siempre llega la policía, los heladores, entonces lo que buscamos es un lugar donde podamos practicar y nadie nos moleste y que esté adecuado para la práctica de los deportes extremos.